Música 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 Si el gaucho creció a caballo El indio lo vio nacer Mientras se desarrolla la jura de clasificación del certamen de novillos en esta exposición de otoño de la entidad ruralista río cuartense, vamos a conversar con el doctor Héctor Beguet, docente universitario, concretamente de la cátedra de bovinos, que ha venido con sus alumnos a mostrarles y para que los chicos entiendan, yo creo que in situ de que se trata esto de clasificar los mejores novillos ¿Cómo estás Héctor? Hola Gabriel Muy bien, gracias Bueno, es como vos decís, o sea, los chicos ven acá la aplicación de lo que ellos ven en el aula, ¿no es cierto? Así que eso es una gran complementación Estos alumnos son la mayoría de veterinaria también es alumnos de agronomía que están cursando su último año en las materias selectivas o sea, estos chicos están haciendo las materias que ellos han elegido o sea, que eso le da un interés especial, ¿no es cierto?, a la visita están viendo lo que ellos han elegido Bueno, tuvimos hoy dos explicaciones muy buenas una a cargo de Harris, el tipificador, digamos, de los novillos terminados y otras exposiciones excelentes de Daniel Bobetti que realmente es un lujo como tenerlo como graduado de nuestra universidad y que le ha hecho unas explicaciones muy muy claras a los chicos sobre distintos aspectos de lo que él hace Claro, él es un cultor de la raza Limangus pero no por una por un fanatismo particular sino porque en definitiva porque lo que busca es la carne y allí parece que encuentra en definitiva esto que tanto desea, ¿no? un buen rendimiento Correcto, así lo definió como que él, bueno, está usando el Limangus como una herramienta más pero él se define como un productor de carne y está trabajando en mejoramiento para lograr ese objetivo tiene unos índices bueno, ustedes lo han han hecho un programa específico en los campos de él tiene una eficiencia reproductiva muy muy buena y yo creo que ese tema de lograr buena eficiencia reproductiva en campos marginales como son los de San Luis campos de 600 milímetros o menos de milimetraje nos está indicando que del rodeo nacional en lugar de destetar 5 terneros por vaca podemos llegar a destetar 7 u 8 y tener con la misma cantidad de vacas después de la tremenda liquidación que tuvimos con la misma cantidad de vacas mucho más cantidad de carne sin aumentar el rodeo sino haciéndolo más eficiente el limangu apunta a eso a la producción de carne y en este caso anduvieron muy bien todos los quintetos con dos o tres primeros premios otros segundos premios porque este año vinimos a mostrar un poquito en todas las categorías desde 311 kilos hasta 500 kilos mostrando un poco lo que es la plasticidad de la raza entonces el productor puede tomar esta raza dentro de sus distintas opciones y siempre hablando de un ovillo de calidad contemplando que son dientes de leche en todas sus categorías excepto las más pesadas que había un ovillo de dos dientes pero la verdad es esa la verdad que estamos muy conformes y muy agradecidos realmente hay que destacar la precocidad porque yo creo que en eso estuviste siempre unos pasos arriba sí, sí la precocidad es algo importante para nosotros que siempre tenemos que mantenerlo porque como decimos la ganadería cada día se va a ir haciendo más eficiente entonces eficiencia también se llama tiempo tener un animal para producir los kilos los mismos kilos seis meses más ocho un año más en un campo eso se llama eficiencia final cuando uno hace los números entonces también cuidamos mucho eso el tema de la precocidad y bueno, ustedes han visto que los lotes han sido todos dientes de leche excepto los que están por cortar dos dientes que son ya los de 500 kilos que en medio no es el objetivo nuestro yo creo que esto es algo muy personal del trabajo nuestro de hacer un ovillo de 17, 16, 18 meses de 430 kilos con excelentes altitudes tanto sea para la exportación como para el consumo interno ¿Estás pensando mientras veía los ovillos? realmente estos limangos aparte del corto pistola que se ve a simple vista que es realmente superior lo que será ¿no? el rampant loin estaba pensando en el corazón de cuadril en algas realmente extraordinarios si, si bueno ese es el objetivo que cumple dentro de este híbrido que es un 3 octavo verdinango con limusín es el objetivo que cumple el limusín dar más cantidad de todos estos cortes apreciados que vos nombrás que son los de mayor valor en el mercado y en el mercado mundial y en el mercado interno también porque cuando se desposta a una media res y se desposta al cuarto pistola uno separa la carne el hueso y la grasa ahí están los resultados finales sobre la mesa y realmente hay más carne el autor Ignacio Harris ha sido el jurado de clasificaciones de certamen de novillos que es tradicional aquí en esta exposición de otoño de la rural de Río Cuarto realmente una novillada extraordinaria ¿así Ignacio? sí la verdad que sorprendido año a año acá ya es el quinto año que vengo consecutivo y cada año venimos mejorando la calidad en su relación músculo-hueso y sobre todo en su terminación y en la edad ¿no? casi todo animales dientes de leche muy pocos de dos dientes y cuatro dientes pero la verdad extraordinario y una calidad muy muy pareja y realmente mucha el doble que el año pasado y se me hizo bastante complicado realmente poder seleccionar los lotes y los mejores novillos que este año vengo insistiendo ya hace mucho tiempo me hicieron caso y voy a mandar elegí dos mejores novillos el de la categoría de novillitos y el de los pesados porque realmente son dos animales excepcionales y este año vamos a innovar y vamos a faenar estos dos animales para poder compararlos y comparar también con reces de la faena general del frigorífico que ha accedido a que podamos faenarlos en su establecimiento bueno son dos animales excelentes acá nosotros lo que miramos en esta jura es la res que nos va a dar estos novillos mantienen perfectamente líneas paralelas entre dorsal y ventral la zona del cuarto trasero muy armónica y el cuarto pistola donde se encuentran los cortes más valiosos de los dos animales es excelente tiene una muy buena relación y balance entre delantero y trasero muy buena paleta que eso también es importante y los dos están con una justa terminación el limangus por supuesto con una terminación más acorde al aporte de grasa que dan las razas continentales y el jerez foreste que es excelente que tiene cuatro dientes y está en una grasa dos que es totalmente comercial hoy cuando llegué a jurar había más de 50 alumnos de la universidad que venían a escuchar la jura y el sábado van a venir a ver los animales faenados y van a estar en la charla que yo voy a dar sobre tipificación y cómo ver el animal en pie y bueno eso es muy importante hacemos el último corte en esta edición de Palabra Rural enseguida volvemos de Palabra Rural 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 Gracias.